En Tepeca, Puebla, en el marco del Día Naranja, la secretaria de Igualdad Sustantiva del Estado, Melva Navarro, impartió la conferencia magistral Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Ante mujeres y adolescentes, destacó que para lograr la igualdad se requiere de equidad. Señaló que en Puebla el Poder Legislativo trabaja a favor de este sector de la población, a través de la aprobación de leyes que buscan su bienestar, entre ellas la Ley Monzón y la Ley 3 de 3. Y la palabra igualdad sí aparece en nuestra Constitución. Dice, la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Y en Puebla, déjenme decirles, que nuestras diputadas y nuestros diputados han estado legislando a favor de nosotras. El Gobierno Municipal de Tepeca fortalece las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con lo informado por la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Rebeca Sánchez, cada día 25 de mes se realizan conferencias en las diferentes comunidades de la demarcación. De esta manera acercan la información a todas las mujeres, adolescentes y niñas de Tepeca. El mensaje no es una lucha del hombre contra la mujer. Yo tengo dos hijos, es un hombre y una mujer, y lo que queremos es llevar un mensaje de las mujeres. Lo más importante es nuestro amor propio, la confianza que nosotros tengamos para salir adelante y que todas sepan que contamos unas a otras. A veces como padres se nos olvida tal vez decirnos a nuestras niñas o a nuestros niños, andamos ocupados como mamás, que no es importante su... pues que ellas mismas se deben de querer. Entonces ha sido muy importante porque a veces lo escuchas en otro lado y a veces te quedan palabras. Y con que nosotros hayamos salvado a una persona habrá valido la pena. Ha ido a caminar a las juntas auxiliares, se ha ido a platicar con las mujeres que a lo mejor no saben leer o escribir. Aquellas mujeres que sufren violencia económica porque les dan 100 pesos al día y piensan que con ello pueden controlar sus vidas. Hemos estado de cerca con aquellas mujeres que eran con el ojo morado. O sea, esa es la realidad que vivimos actualmente y que nosotros no podemos disimular. El presidente municipal de Tepeaca, José Huerta Espinosa, hizo también el llamado a los padres y madres de familia a poner el ejemplo en casa y a educar en valores. Nos tenemos que sumar, mira, el día 25 es un día, 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y el llamado es un tema que todos, es una llamada de atención para todos nosotros, sobre todo para los padres de familia. Fíjate que tenemos la responsabilidad de, obviamente, dar en valores a nuestros hijos, de formarlos y si el ejemplo está mal, pues imagínate, ¿no?, cómo vienen las futuras generaciones. Antes de que concluya 2023, las 21 comunidades de Tepeaca tendrán este tipo de conferencias magistrales para abonar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con imágenes de Jesús Rodríguez, informó Paranotides, Montserrat Navedo.